Dame tu fuerza, Señor, para ser mi deber y seguir tus caminos, oh Dios. Y la gracia también para permanecer como tu siervo fiel, Señor. Tan solo quiero estar a tu lado, Señor, y seguirte por siempre, oh Dios, adonde vayas, Señor. Te pertenezco, Señor, tú eres mi todo y mi Dios, mi vida te la doy, te pertenezco, Señor. Cada día, Señor, cargaré con mi cruz y a tu lado por siempre estaré. Y a los hombres diré que ha llegado la luz, la victoria de nuestro rey. Tan solo quiero estar a tu lado, Señor, y seguirte por siempre, oh Dios, adonde vayas, Señor. Te pertenezco, Señor, tú eres mi todo y mi Dios, mi vida te la doy. Te pertenezco, Señor, tú eres mi todo y mi Dios, mi vida te la doy. Te pertenezco, Señor, te pertenezco, Señor.